Estamos muy contentos de poder sembrar principios y valores de la palabra de Dios en sus corazones. Estamos listos para una nueva e increíble aventura. Esta vez vas a dar un fuerte aplauso para que nuestra ruleta empiece a girar. Vamos con nuestro conteo regresivo. 3, 2, 1... ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Cocinando con fe! ¡Hola niños! ¿Me recuerdan? Soy la Chefcita. Hoy les voy a hablar acerca de la última parte de nuestra serie Los Superamigos. La semana pasada habíamos visto que nuestros amigos Sadrach, Mesach y Abednego se habían negado a arrodillarse delante de la estatua del rey. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó mucho con ellos. Pero antes de continuar con nuestra historia, vamos a sazonar nuestra deliciosa receta. Con un poco de paciencia, un poco de creatividad, y mucho, muchísimo amor. Vamos a mezclarlo todo. Ahora sí, vamos a continuar. Cuando el rey Nabucodonosor vio que Sadrach, Mesach y Abednego no querían arrodillarse delante de la estatua, se enojó muchísimo con ellos y les preguntó el por qué. Ellos le contestaron que ellos sabían que su dios, nuestro dios, les iba a proteger del horno de fuego. En ese momento el rey se enojó muchísimo más y mandó a calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Tomaron a nuestros amigos Sadrach, Mesach y Abednego y los ataron con cuerdas y entonces los lanzaron dentro del horno de fuego. Al poco tiempo, el rey se dio cuenta que dentro del horno, no solamente que nuestros amigos, nuestros súper amigos, estaban caminando, sino que ya no eran tres, ahora eran cuatro. ¿Saben por qué? Porque había un ser celestial dentro con ellos. No importaba, como ellos le habían dicho al rey, que les echaran el horno de fuego, dios les iba a proteger. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a llamarles, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan. Ellos salieron del horno de fuego y ya no estaban atados. Así el rey se dio cuenta que Dios siempre iba a proteger a sus hijos, aquellos que le son fieles, aquellos que le buscan. Por eso hoy niños les recuerdo, es muy importante tener nuestro tiempo con Dios. 5 minutos de oración, 5 minutos de alabanza y 5 minutos de lectura de la palabra. Esto nos va a mantener en victoria. Y recuerden niños, no debemos temer, porque Dios, al igual que lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, siempre nos va a proteger. Con mucho gusto y sabor, la chefcita te dice adiós. ¡Actividad! Hola niños, hoy vamos a preparar el origami de la victoria. Esta es una actividad en la que vas a necesitar la ayuda de tus padres. Para esta actividad vas a necesitar una regla, una tijera, un marcador, un lápiz, pinturas de colores rojo, amarillo, verde, azul, marcadores de los mismos colores y una hoja de papel bond. Lo primero que vamos a hacer es tomar tu hoja de papel. La vamos a doblar por la mitad. Una vez que la has doblado, vamos a doblarla hacia el filo nuevamente. Tenemos un triángulo y un rectángulo. Vamos a doblar el rectángulo y entonces vamos a usar nuestra tijera para cortarlo. Una vez que has cortado tu rectángulo, te va a quedar así. Vamos a doblarlo por la mitad en forma horizontal. Lo abres, lo vuelves a doblar hasta la línea de la mitad que habíamos acabado de hacer, de los dos lados. Cuando lo tengas así, vamos a doblarlo por la mitad. Lo abrimos y nuevamente lo doblamos por la mitad. Hacemos esto de los dos lados. Asegúrate de marcar bien los dobleces. Ahora, lo volvemos a doblar hacia la mitad. Cuando lo abras, vas a tener una hoja llena de cuadraditos. Vamos a doblarlo para afuera, por la línea de la mitad. Y entonces vamos a usar nuestro lápiz y nuestra regla para trazar una X. Una vez que tienes la X, vamos a trazar desde el punto medio del lado largo hasta el punto medio del lado corto, por todos los lados. Te va a quedar así. Una vez que lo abras y lo hagas completamente, este va a ser el resultado. Cuando tengas este resultado listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestra regla. Y por cada línea que exista en nuestro papel, la vamos a pasar. Cuando hayas terminado, te van a quedar los dobleces exactamente igual que los de que habías trazado con tu lápiz. Vamos a cortar el primer cuadrado de la esquina. Y entonces, en todos los triángulos de afuera, vamos a marcarlos de amarillo, para que luego sepamos cuáles tenemos que pintar de cada color. Nuestra primera línea, en la cual tenemos triángulo, rombo, rombo y rombo, la vamos a pintar de color verde. Nuestra segunda línea, en la que tenemos rombo, 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 triángulo, la vamos a pintar de color rojo. Y nuestra tercera línea, en la que tenemos nuevamente triángulo, rombo, 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 la vamos a pintar de color azul. Cuando hayas pintado todo, te va a quedar así. Y entonces, lo que tenemos que hacer, es tomar los dos filos e introducir uno de los cuadrados dentro del otro que está en el filo. Vamos a formar un triángulo. Ahora, vamos a tomar nuestros filos amarillos y los vamos a meter. Te va a quedar así. Una vez que has metido los filos amarillos, vamos a abatir los rombos verdes, ya no solamente los filos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado, con los rombos azules. Ahí lo tienes. Lo que tienes que hacer, es meter tus dedos por la parte de atrás, para que empiece a girar. Las primeras veces vas a tener que ir acomodando todas tus piezas, hasta que tome la forma que necesita. Una vez que lo tengas así, vamos a ponerle... ...el propósito de esta enseñanza. Tengamos cada día, cinco minutos de oración, cinco minutos de alabanza, cinco minutos de palabra... ...y vamos a estar seguros que esto nos va a llevar a la victoria. Recuerden niños, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando nosotros tenemos cinco minutos de oración, cinco minutos de alabanza... ...y cinco minutos de la palabra, vamos a tener la victoria, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Gracias niños. Gracias Chepsita, esa fue una receta increíble. ¿Se dan cuenta niños? Nuestros tres superamigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tomaron la mejor decisión de no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor... ...y recibieron protección de Dios. Todo el mundo pensó que estos tres jóvenes iban a morir en el horno de fuego hirviendo. Aún el rey pensó que ellos no iban a poder resistir. Pero sin embargo, a causa de que estos tres superamigos hicieron lo correcto, la protección de Dios cubrió sus vidas en medio de ese horno. Y es sencillo, cuando tú haces lo que Dios te pide y eres obediente en todo lo que Él manda, la protección de Dios va a estar siempre sobre tu vida. Recuerda, así como nuestros tres superamigos hicieron lo correcto a los ojos de Dios desde el inicio de esta serie, así también tú debes hacerlo cada día de tu vida. ¿Qué te parece si vamos donde el Búho Sabio para que nos comparta el versículo de esta semana? ¡Adelante Búho Sabio! ¡Versículo de la semana! ¡Gracias Pastor Santi! ¡Hola niños! ¡Bienvenidos! ¡Es tiempo de la sabiduría! Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando haces lo correcto delante de Dios, seguro debes de estar, de contar con su protección. Una vez más. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Chao niños! Ahora niños, vamos a orar. Cierra tus ojos por favor. Amado Padre Celestial, en este día ponemos nuestro corazón delante de ti. Y pedimos que tu protección esté sobre nosotros. Que a causa de nuestra obediencia, de nuestro compromiso de hacer lo correcto delante de tus ojos, tú envíes esos ángeles protectores alrededor de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia. Hoy creemos que es mejor obedecer a Dios en todo momento y estar protegidos por su manto de amor, que caminar fuera de Él. Te entregamos Señor el resto de este día y te pedimos que a cada lugar que vayamos, tú vayas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué gran final! Estos tres super amigos son un gran ejemplo para nosotros. Recuerda que si Dios está contigo, nada ni nadie podrá contra ti. Gracias chicos por acompañarnos en esta serie. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura. Y recuerda visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos. ¡Chao niños! Que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Y os vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!